¿Qué es la precarización laboral de nuestros compañeros aquí en el Parque Nacional Los Alés? Es un reclamo que ya venimos desde hace rato y es por eso que hoy nos juntamos y nos concentramos aquí en la seccional. La paritaya estaba en discusión, lo que pasa es que este 7% fue aceptado por un solo sindicato. Nosotros por eso desde ATE, desde el Consejo Directivo Nacional y los representantes paritarios fueron los que se rechazó, porque no sé, es totalmente irrisorio hoy, considerando, vuelvo a reiterar, lo que pasó en los últimos años y considerando que esta paritaria se abre y para cerrar el año no nos parece que sea suficiente aceptar un 7%. Sí, eso es lo que venimos reclamando hace muchos años, es una lucha histórica de ATE, la precarización laboral de los brigadistas de incendios forestales, de los trabajadores de Parque Nacional. En ese sentido sí venimos con esta lucha desde hace muchos años y hoy nos plegamos a la jornada de lucha nacional que convocó ATE Nación en base también a estas pautas de la baja salarial, del aumento paritario que se nos otorgó y la precarización laboral que existe en todo el Estado Nacional. Así que en ese sentido estamos hoy dando la conferencia y los compañeros que se han acercado hoy en este día de lucha desde el parque para, bueno, hacer saber sus reclamos y también hacer saber las tareas que realizan ellos dentro de los parques nacionales, que, bueno, es una tarea que se realiza durante todo el año, que incluso ahora tenemos combatientes de incendios forestales de parques nacionales trabajando en Córdoba, en San Luis, de distintos parques nacionales que se han trasladado hasta la zona donde hoy tenemos los grandes incendios que se están dando en el país, ¿no? En este momento el Parque de los Valerces de alrededor, brigadistas son alrededor de 29 compañeros y compañeras. Después tenés todo lo que es la parte de CINEP administrativo, que ahí hay más o menos 15 compañeros más. Todos, todos los brigadistas están con un contrato anual que obviamente se renueva año a año y eso lleva ya compañeros con 20 años en esta situación laboral. Hay un compromiso, hay un compromiso del presidente del parque, hay un compromiso del ministro Cabandié, pero bueno, nosotros lo que decimos es que nosotros queremos fijar fechas, queremos fijar tiempos, porque, bueno, han pasado los gobiernos, han pasado todos los últimos gobiernos que han pasado, se instaló el tema, pero nunca se resolvió y, bueno, nosotros vemos la voluntad política en estos momentos, pero necesitamos que nos generen una mesa de trabajo, que nos generen una mesa de diálogo, donde ya definamos fechas y definamos tiempos para que los compañeros ya tengan su planta permanente. A toda la comunidad en general queremos informar nuestra situación laboral precaria dentro del Estado Nacional. Los brigadistas de Administración de Parques Nacionales desarrollamos nuestra tarea en el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, ICE, encargándonos del combate de incendios forestales en el parque y del apoyo en otras jurisdicciones a nivel nacional, en caso de solicitud. De las comunicaciones radiales que se centralizan en la radioestación, donde los brigadistas recibimos llamados de todo tipo, emergencias, incendios, información en general, etcétera. Además de asegurar el mantenimiento de los equipos radioeléctricos. Y de las emergencias que ocurren dentro del parque, también fuera del mismo, en caso de ser convocados, tales como ser el accidente en zonas agrestes, búsqueda de personas, accidentes vehiculares, primeros auxilios, etcétera. Además de diversas tareas no reconocidas, como aperturas de caminos, tareas de prevención, apeo de árboles, mantenimiento de edificios públicos y demás acciones garantizadas por el oficio de los brigadistas y para dar un mejor servicio a los visitantes en este parque nacional. Estas funciones las realizamos cotidianamente bajo condiciones de precariedad laboral, con compañeros contratados hace más de 20 años, con la incertidumbre de no saber si vamos a contar con un sustento para nuestras familias. Por esta delicada situación en la que comenzamos esta temporada y que atravesamos, les pedimos el apoyo a las comunidades de las cuales somos parte. Exigimos al gobierno nacional, basta de contratos anuales precarizados, sueldo acorde a canasta básica. Hoy un combatiente de Parque Nacional tiene un sueldo neto de 36.000 pesos. Seguros de vida acorde a la tarea de riesgo que realizamos, porque hoy en día el seguro de vida nuestro es de 20.000 pesos y es en dos cuotas. Apertura de mesa de trabajo con el directorio de Parques Nacionales para la creación y proyección de la carrera de los brigadistas de incendios forestales. Pase a planta ya. No significa que el hecho de que no hemos estado estos días en la calle, hemos bajado los brazos. Muy por el contrario, nuestras banderas de lucha siguen repudiando esta política por parte del gobierno provincial, esta indiferencia, este desprecio prácticamente hacia los trabajadores y no solamente hacia los trabajadores del estado provincial, sino hay un desprecio por parte del gobierno provincial hacia el pueblo del Chubut. Así que nosotros estamos convocando para el día jueves una movilización, donde la concentración va a ser a las 10 horas aquí en nuestra seccional. No, nosotros veníamos en reuniones y teníamos que tomar una decisión. Hoy también es muy difícil tomar una decisión en el tema de la pandemia del COVID-19. Somos muy respetuosos de nuestra familia en primer lugar, de la sociedad. Y en esto hay que tener mucho cuidado también y es que por eso también nosotros decidíamos no generar aglomeraciones de compañeros porque esto genera un riesgo y los responsables somos quienes conducimos un sindicato. Por eso que nuestra modalidad va a ser el día jueves con una movilización por el centro y panfleteada por el centro de la ciudad. En esto, desde nuestra seccional, desde aquí, desde Atezquel, nuestro repudio absoluto a la política que lleva adelante el gobernador y no solamente el gobernador, creo que aquí hay que ser claro también. No vemos una preocupación por nuestros representantes, por nuestros legisladores, en poder generar alguna política donde se pueda salir de esta situación en la que estamos.